El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Heleno Bojén Me da mucho gusto volver a saludarlos ¿Cómo están? Muy buenos días Feliz mañana, feliz mitad de semana La mañana muy agradable Por cierto, en la temperatura Ya son veinticuatro Bueno, le quito el ya son Nada más, temperatura veinticuatro grados En este momento aquí en el centro de Ciudad Victoria La calidad del aire muy buena Para que hagan ejercicio Mis queridos viejecitos Con mucho cariño Yo estoy integrado ahí, no se preocupen Así es que buena la calidad del aire Que salió a caminar un poco Pero con mucho cuidado, no salgan solos Porque hay una presión automovilística En este momento En las principales ruas Como dicen en Italia En las principales calles de Victoria Que para qué le cuento Para qué le digo Y es la hora Son las siete veintidós minutos Es la hora en que Pues anda toda la familia Dejando a sus niños A mis muchachos La temperatura máxima El día de hoy Para los que llevan tiempos Tenemos once horas cincuenta y tres minutos De luz solar Y doce horas siete minutos De oscuridad Repito que la calidad del aire es muy buena Salgan a caminar Muchachones Salgan, 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 salgan Órale Hoy tenemos terriblemente Despejada la bóveda celeste Un poco más adelante Y soleado el ambientazo Para el bochorno Y el calor En la entrega que hicimos de información La primera Les dijimos Cuántos frentes fríos nos llegan Estamos tomando en cuenta Lo que es octubre Noviembre Diciembre Ahí son como doce No, no son como Son doce frentes fríos Y los demás Va hasta mayo Nos vamos con Va a ser cuarenta y ocho Cuarenta y ocho frentes fríos Ahora falta que nos den la información Que tan peligrosos Hablo de temperaturas Hasta donde podemos llegar Así es que Vamos a ver Esta información nos falta Al transcurrir lo que resta del año Y el próximo veinticinco Por lo pronto El Servicio Nacional Oficial De Meteorología En lo que es la La República Mexicana Nos informa Que durante este día Persistirá El temporal de lluvias Muy fuertes A extraordinarias En el sur oriente Y sureste de México Así como en la península De Yucatán Debido pues A una posible Esto es A una posible Tormenta tropical En el Golfo De De Tehuantepec En interacción Con la vaguada Monzónica Tenemos una zona De baja presión Con probabilidad Para desarrollo Ciclónico Si Esto está Frente a las costas De Oaxaca Y Guerrero Y una circulación De baja presión Al suroeste Del Golfo De México Por su parte Un canal De baja presión Está sobre el occidente Centro de México La entrada De humedad Es de ambos Litorales Esto proporciona Chubascos Y lluvia puntual Fuerte En dichas regiones Incluyendo El Valle de México Finalmente Tenemos un frente frío Frente frío Que se extenderá Sobre el sur Y sureste De los Estados Unidos Reforzando La probabilidad De lluvias Y chubascos En zonas De Tamaulipas Aquí también Queremos ser explícitos Que Si hablo de Tamaulipas Ya saben Cuántos municipios son Entonces Esto va Para la parte Norte Y lo que es el norte De Tamaulipas Ahí estaríamos ya Con probabilidad De lluvias Y chubascos También en San Luis Potosín La masa de aire frío Asociada al frente Va 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 A favorecer Un refrescamiento De las temperaturas diurnas En entidades De la mesa del norte Y centro Del territorio Pero También Pero para Tamaulipas Tendríamos que Decimos a ustedes Que Fuertes rachas De viento Y oleaje elevado En el litoral De Tamaulipas Y Veracruz Así es que Tómalo Con fuerza Las lluvias Pronosticadas Podrían estar Acompañadas De descargas Eléctricas Bueno Tenemos Para esta tarde Noche La puesta del sol A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde 28 minutos Y mañana Estaremos amaneciendo A las 6 horas 22 minutos Esta noche Noche de mitad de semana Temperatura 26 grados Para dormir a gusto Nada de lluvia Jueves y viernes Jueves y viernes Para mañana Jueves y viernes Bueno Mañana jueves Tenemos Nada de lluvia Nada de lluvia El viernes Pues hay una posibilidad De un chubasco De esos repentinos Hay un 24% El sábado Ahí sí Chubasco entero Con todo lo que da 48% El domingo Puede ser muy soleado Y hay Una probabilidad O un pronóstico Del 22% Para que pueda Pueda caer Llovin Nada más El lunes Muy soleado Nada de lluvia Las temperaturas Mañana jueves Y viernes 34 las máximas 24 las mínimas El sábado 33 la máxima 24 la mínima Con chubasco Ya lo dije El domingo 33 la máxima 23 la mínima Y el lunes 34 la máxima 23 La temperatura Mínima Así que Ahí les dejamos La información De momento Y tenemos Ahora Que ir Hasta La frontera Tamaulipeca Nuevo Haredo Reynosa Nuevo Haredo Reynosa Matamoros Vallehermoso Río Bravo Miguel Alemán Soto La Marina Cermante Tampico Madre Tampico Quien tiene lluvia Reynosa Reynosa Matamoros Vallehermoso Río Bravo Estos cuatro municipios Tienen lluvias En un 60% El día de hoy Los únicos que tienen lluvias Laredo se va con 35 grados La máxima Hoy 21 la mínima Hablamos de Reynosa Reynosa 34 grados La máxima 21 la mínima Con la lluvia Ya dije que hay lluvias En Reynosa Matamoros Vallehermoso Río Bravo Matamoros 32 la máxima 22 la mínima Vallehermoso 33 la máxima 22 la mínima En Río Bravo 34 la máxima 23 la mínima Miguel Alemán 33 la máxima 21 la mínima Con nosotros Ahora Soto La Marina Pues nada de lluvia Soto La Marina 35 la máxima 21 la mínima En Ciudad de Mante Tampoco no hay lluvia 34 la La temperatura máxima 20 la mínima Y que tampoco No existe la palabra Para explicarla aquí Es también Mante También 34 y 20 la mínima En Tampico, Madrid También es 31 la máxima 24 La temperatura mínima Así están Las condiciones del clima En este momento La capital Tamaulipeca Ciudad de Victoria Antes de despedirnos Tenemos el santoral A las personas Que hoy Feseja Sonomástico Y llevan el nombre De Ángeles El Euterio El Euterio Mansoor Guevara Ahí lo tenemos Teófilo Antonio Jorge Ay, nuestro querido Jorge Enrique Hernández Sánchez El Coco Juan Cirilo Tomás ¿Qué tomas? Tomás Y Guillermo Son los nombres Que hoy Festejan Miércoles 2 de octubre Tenemos En el cumpleaños Pues tenemos una familia Tenemos una sobrina Luz Vega Luz Vega Cumpleaños El día de hoy Mucha felicidad De Luz Y en efemérides Hoy Hoy es día internacional Del no violencia Hoy también es día mundial De los animales De granja Y hoy Es día Internacional De ir caminando Al colegio Bueno Ahí les Tenemos Esta información Gracias Muy buenos días Y Regresaríamos A las 8 con 40 minutos Ya para terminar El día de hoy Y pues A nombre de Jesús Rodríguez Que es nuestro conductor Javier Rodríguez Alcalá Nuestro coordinador De noticieros Jessy Guerrero Nuestra ingeniera Jessy Guerrero Balboa De la consola del audio También Ya oímos A Santiago Martínez Valente Grimaldo Nuestro reportero Los viales También ya tuvimos La información Reporterible De lo que es Este Deportes Bueno Lo tuvimos con Nuestro querido Pepe Vélez Y Luciano Martínez Don Luciano Martínez El profe Que está ahí pendiente De las redes sociales Gracias Muy buenos días Regreso contigo Jesús Gracias Bueno Pues ahí tiene usted La información